Dejamos a Alemania y viajamos hasta Italia para visitar a este club Lombardo que ha sabido jugar en la Serie A en 14 ocasiones, siendo esta última la temporada 2002-2003. Hoy día se encuentra disputando la Serie B y cuenta nada más y nada menos en sus filas con Sech Fabregas. Sí, ¿de quiénes estoy hablando? Del Como 1907 y acá tienen esta espectacular camiseta. Y así es, acá la pueden ver, camiseta del Como, escudo estampado en la tela, se puede apreciar bien, escudo antiguo, porque esta camiseta es del 2007. Y no es cualquier camiseta, ustedes la ven así y podrán decir, bueno Chep es una camiseta que es copia de las dadidas del 2007 con este temple y este modelo. Sí, eso es verdad, pero esta era la camiseta que ellos tenían en el 2007 y es la que usaron, déjenme que les muestro por acá, en la manga, en el centenario. Esta es la camiseta del centenario del Calcho Como, como pueden ver ahí. Calcho Como, 1907, 2007, 100 años, Chitaticomo. El escudo es antiguo, como pueden ver ahí, entonces es estampado y acá está sublimado. El cuello es en tres partes, totalmente blanco. Tenemos este diseño también que está sublimado, que recorre toda la camiseta hasta llegar a la otra parte, en color azul. Sponsor en rojo y negro, también sublimado, a ver si se aprecia bien ahí. Y en las mangas tenemos las tiras de color azul, que son dos, son tres comunaditas. Y una, a ver si se puede apreciar bien acá, se los quiero mostrar bien, es más ancha que la otra, como detalle a mencionar. Y por la parte trasera, como podemos ver, la joyita, el número 10, en color azul, con ribete negro. Siempre todo sublimado, sublimado también de nuevo, el mismo recorte en azul. Y en lo alto de la espalda tenemos, siempre sublimado, todo acá es sublimado. El escudo de la ciudad y Chitat y Como, ciudad de Como. No quería también olvidarme de mencionar el tema de los puños, que son siempre el mismo material que la camiseta. Perdón, que son de otro material, me disculpan. Y son elastizados, como se puede ver, apreciar ahí, de color blanco. Y el corte de la camiseta, como podemos ver, es así en caída. Otra cosa que no quería dejar de mencionar, que esta joya, de los 100 años del ciudad de Como, que ahora está en la B, en lo que sería serie B de Italia, me costó nada más que un euro. Porque la compré en un mercadito de los que hay por acá. Que un día, si quieren, les cuento cómo es el tema de acá con los mercados, con las ferias, mercados del usado y demás, que está muy bueno y he encontrado muchas joyas.